Hola mis amores, espero estén bien, tengan una bonita tarde. Bueno, voy a hablar de algo que es súper, súper, súper importante, lo veo importante, la que los puedan conseguir. Recuerden que ahora estoy dándole tips o cositas que quizás ustedes puedan adquirir. Por otro lado, para darnos la ayudadita de reforzar nuestro cuerpo, reforzar nuestra matriz. Disculpen, pero este subí muy rápido y se me fue el aire. Ok, vengo a hablarle de otra cosa que lo veo sumamente, que es muy bueno. Son de dos cosas, hay personas que sí han llegado a encontrar esto con éxito, la doctora Millette. También recuerden, lo voy a hacer esto, dos cosas para que sepan muy bien, porque hay chicas que prácticamente lo he encontrado con otro nombre, también aquí en Estados Unidos lo venden, yo nunca lo he encontrado así, pero para que ellas, ay no tengo el bote aquí, Dios mío. Ok, el bote es color café de este, pero así es blanco por dentro, ¿no? Tienes que abrirlo, la cajita es color café. La tengo allá, Dios mío. Pero hay otro nombre que es doctora Sara, que es el mismo remedio, simplemente cambia, creo que el nombre de la doctora Millette, pero es nombre Sara, ¿ok? Yo sé que muchos no pueden encontrar el vino Sansón y la que lo han encontrado, lo han encontrado el vino dulce, ¿vale? Acá dice vino dulce y no es vino dulce, es gran vino. Tiene, contamina un poquitito, licor. Yo he visto varios comentarios de chicas que me han puesto acá, es que yo no tomo, no hay que tomar, mis amores, simplemente eso es un pequeño shock que se va a dar todas las mañanas, menos los días que son fértiles, ¿ok? Quiero aprovechar este momento para agradecerle a muchas chicas que prácticamente merecen mi respeto, mi amor y mi cariño desde acá de lejos que estoy. Un abrazote para todas ustedes, la quiero con todo mi corazón. De verdad que cada vez que veo sus comentarios me dan ánimos para seguir acá, me dan fuerza, sinceramente. Me siento, no tengo ni palabras de explicar cómo me siento realmente. Recibo mucho amor de ustedes, demasiado. Me siento muy amada, como que no me quiero ir y como que me quiero ir y a la vez como que quiero estar con ustedes. Gracias por hacerme sentir hace ratito en el en vivo, tranquila, tratar de relajar mi mente. Se lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Lo necesitaba, necesitaba ponerme en vivo con mi grupo de chicas, con mi grupo de personas que prácticamente me apoyan. Le vuelvo a repetir también, yo he pasado por cosas sumamente difíciles, momentos, tiempos, cosas que pasan, que van y vienen como cambia el tiempo, ¿no? Y quería agradecerle hacerlo aquí en este video. Muchísimas gracias mis amores. Pero vamos a hablar de lo que venimos a hablar. Ok, esto. Quizás Dominicana lo conozca. Ok. Voy a hablar. Esto y esto tienen casi lo mismo. Ok. Esto y esto. Las dominicanas quizás en Santo Domingo haiga mucho esto. Aquí lo venden en Estados Unidos en la farmacia. Igual también es un suplemento. Vean, vean. No, no vean que vean lo fuerte. Espérense. No vean. Elimínen lo fuerte. Yo lo estoy tomando. Le presenté en la caja porque también se lo compré a mi hija. Esto es buenísimo. Esto es una melaza también y no tiene azúcar, mis amores. No tiene azúcar. Esto tiene casi, casi, si ustedes pueden ver. Ayer tengo que ver en el lugar de inglés. Tiene casi lo, bueno, si quieren le voy a, tiene higo de bacalao rico, vitamina A y vitamina E. Voy a, voy a leerle este pedacito aquí. Prácticamente yo uso esto cuando tengo bien fuerte la anemia, cuando yo siento que voy a salir o que estoy en muchas citas, que prácticamente quiero que me agreguen esto, la que puedan encontrar esto a la receta. Por el amor a Dios, lo necesito que lo agreguen porque yo lo estoy tomando, vean. Miren, yo lo estoy, yo me lo estoy tomando. La verdad, le había comprado a mis hijos anteriormente esto y aquí donde yo vivo lo venden demasiado. Forti Mar. O sea, olvídense de esta cosa roja que está ahí, pero prácticamente quiero que lo agreguen porque tiene casi, casi lo mismo que tiene esto. El suplemento casi, casi lo mismo. O sea, si usted encuentra esto, trate de buscar esto o si usted tiene una familia, su familia es dominicana, prácticamente eso hay mucho en Santo Domingo. Es buenísimo también y es una melaza. Voy a tratar de echar un poquito. Yo me lo estoy tomando. Miren por dónde vaya. Yo lo doy baja porque esto está lleno, lo voy a decir. Tiene 18% de aceite de hígado de bacalao rico, vitaminas A, B. No puedo leer muy así, espérame que mis ojos están más para allá que para acá. Ok, un buen funcionamiento del cuerpo humano y crecimiento de los niños. Extracto de mata que aporta energía y vigor. Indicado de cualquier edad, sexo rico, ácido, tiene omega 3, no sé qué tanto, varios efectos de beneficio. Es muy bueno para clínica. A los niños se le pueden dar de 5 años en adelante. Una sola cucharada. Mujeres embarazadas. Yo tomaba esto de mis hijos y prácticamente esto es una bomba. Así que, por favor, chicas, agreguen esto. Mujeres embarazadas, bueno, de niño, una sola cucharada. Mujeres embarazadas dos veces al día. Lactantes, las personas que están dando pecho también lo pueden utilizar. Tiene, no sé por qué, porque tiene hígado de bacalao, aceite de otra cosa y tiene casi el mismo suplemento. Este, en este, simplemente la diferencia este, es que está espeso. Miren, le voy a enseñar. Y me lo voy a tomar también porque son dos veces. Yo, 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 yo. ¿Qué enseñar? Miren, es casi, yo le voy a enseñar la diferencia. Dejo con... ¡Evely! Dios mío, pasé este video en vez de que... Miren. Miren cómo se va a ver si no hago un tollo aquí, espérense. Miren, es casi, es como una melaza y no es dulce. Yo tengo, miren, es una melaza, si lo pueden ver, me lo voy a llenar la tapa para darme un baje polla. Y es rico. Es una melaza, miren. No me importa. Miren, es riqui... Bacalao. Es riquísimo. Si ustedes, miren, su, este, para función de Fortimar, contiene aceite de hígado, de bacalao y rico. Vitamina A y vitamina D. Ajá. A ver, es amor. Y también ayuda a... Si usted tiene como gripa y cosas así, disminuye anticardi... ¿Cómo se llama esta cosa? Este nombre, no lo puedo mencionar. Ajá. Es riquísimo. Miren. Esto es casi, casi lo mismo de esto. Simplemente... Simplemente, mis amores. Ah, miren, aquí también trae, miren, lo que trae. Las funciones que trae. Aquí lo trae a un ladito, miren. Y le ayuda mucho a usted con la energía. Para... Le previene de... ¿Cómo se llama? Running nose. Esa cosa como este... Estos conamiento nasal. Esa cosa es lo mismo. Creo que este es más mejor que este. Le ayuda mucho también lo que es la menstruación. Yo le estaba dando este a mí, a mis hijos, porque ellos no les gustan las vitaminas. O sea, si usted también tiene un niño, vamos a suponer que no quiere tomar vitamina. Yo soy de mis hijos porque casi ellos lo que comen son chuchería y porquería así de la calle como papito. Ustedes saben cómo son los chamaquitos. Vienen de la escuela, mami. Y no le compras, se enojan. Y pues... Y le digo, vamos a dar una cucharadita de esta. Los niños se les dan una cucharadita. Ahora, si pueden tratar de conseguir esto, fuera mucho mejor a aquellas que no pueden conseguir el vino Sansón o... Yo no sé si lo tienen, esto lo tendrán en Ebay. Creo que sí lo tienen, no sé. Pero la verdad, es buenísimo. Esto lo pueden, miren, tienen aceite que lo más, más importante tiene Omega, Omega 3. Es, sirve para muchos beneficios, aparte le ayuda al cerebro, piel, ojos y articulaciones. Incluso si usted es bajito de canchi-canchis, o sea, discúlpeme. O sea, es personas que le da como que se le va el ánimo para canchi-canchi, o sea, relaciones sexuales. Esto, sinceramente, mire, yo... ¿Cuándo fue? Bueno, voy a ser sincera, lo voy a hablar así ya, el chile, ya aquí, ya, pues, ya aquí. Yo se me estaba yendo, de que ustedes ven que cuando uno está pasando por cosas, pues a uno se le va el apetito sexual. Así usted tome vitaminas y cosas así, a veces que estoy apagando, mi esposo me estaba yendo, ¿qué te pasa, mujer? Yo ya estaba como que verte, pues, ya no sé. También el estrés y el cansancio y muchas cosas, pero prácticamente tenemos que buscar cosas. Y yo no me estoy tomando el licuado, pero no de mí, ¿oyeron? De mí. Ya me aburrió el licuado este de betabel, pero yo más que nada lo necesito porque yo tengo anemia. Aunque yo tome vitamina, tengo que mantener mi nivel normal, ¿no? Y ya me estoy aburriendo y como tengo citas y cosas así, tengo que estar... Ay, mío, y luego, de momento de que tengo mucho como, eh, como te está pensando en la cabeza, ¿sabes? Como cuando usted come rápido, que rápido usted corre para allá y corre, como que usted no hace buena digestión. Y no puedo ni tomar un test porque ya se me retorcibe el estómago y ya me tengo que ir. Y tengo que agarrar, este, transportación, me vaya a agarrar un dolor de barriga y cosas así. Y ya está la solución. Se los digo. Si usted sufre de mucha acidez también en su boca, en su estómago, esto es bonito y también le puede ayudar. Traten de tomar lo que son dos cucharadas en la mañana y dos cucharadas en la noche. La que no encuentren, este también. Eso es buenísimo también para cuando uno está menstruando. Mi hija ahorita, yo le puse lo que quiera que pueda... Miren, miren el video. ¿Por dónde está? Ella de por sí le encanta y es buenísimo esto para niños también. A niños que son de cinco, bueno, de cinco años para arriba se le da nada más una sola cucharada. Le ayuda también al crecimiento de los dientes y muchas cosas más. Le previene lo que es gripa y muchas cosas también igual. Esto tiene bacalao. Ay, Dios mío. Estas letras son tan chiquitas que me duelen hasta los ojos. Tienen bacalao. La persona es que está embarazada. Yo la usaba cuando estaba embarazada, prácticamente no lo vendían en la caja. Lo venían así suelto. Así como una botellita suelta, nada más que tenía como la tapita. Nada más que ahora ya lo están trayendo diferente en la cajita. Usted lo puede encadrar así. Trae nada más como un tape aquí alrededor y prácticamente así. Esto es buenísimo. Voy a tratar de acercarlo acá para que puedan ver. Ay, Dios mío. Esas letras sinceramente me dan hasta dolor de cabeza. Entonces, tiene bacalao. Bacalao para los niños, adultos, viejitos, ancianos, no ancianos. Forti-Mail es buenísimo. Traten de buscarlo porque tiene casi el mismo ingrediente que tiene este. Simplemente que es espeso. Y creo que este le ayuda mucho también a las personas que tienen que estar tomando la melaza. Esto es prácticamente como melaza, pero esto no está dulce. Esto está buenísimo. Le va a saber más como a bacalao. Ustedes han comido como bacalao asado. Es algo así. Huele riquísimo. Hay uno que lo venden con cebolla. Si usted puede encontrar este mismo que tenga todo completo que trae cebolla y ajo, mucho más mejor. Para personas que sufren de cosas del corazón, alta presión, la diabetes. Ese contamina lo que es ajo, cebolla, tiene romero. Y es una mezcla así, igualita a esta. Es café igual. Yo voy a hacer el otro, pero muchos ya lo saben. Este color negro también no lo voy a quedar de tirar. Que entonces sí que se me jodió. Este también del mismo color, pero este es como el más líquido. Pero es lo mismo, señores. Así que la que no lo puedan encontrar, aquellas no se rompan la cabeza. Busquen este también. Lo hacen lo que son dos cucharadas en la mañana y dos cucharadas en la tarde. ¿Ok? Otra de las cosas que le quiero decir. Ten pendiente, mis amores. Voy a estar hablando de las personas que están ligadas. Mi experiencia. Cosa que ya me han mandado fotos. Que muchas le han tenido pena. No le dé pena mandarme una foto. O ponerme una foto en el toile. Que como usted está menstruando. Muchas lo están haciendo. Y qué bien. Yo sé que a veces pueden pensar, pues, ay, que es mucha pena. No importa. Usted está sangrando. Lo que ustedes están. Mire, soy una mujer igual que usted. Así que no le dé pena. Estamos aquí para ayudarnos entre nosotras. Muchas se están líquitas. Se le está rompiendo. Muchas están mirando su ligamiento. Yo creo que hay personas también que no se dan de cuenta cuando van a hacer pipí. Que hay personas nomás se limpian y ya dejan ahí. Pues están menstruando. No ven. Tienen que estar pendiente. Aquellas que están en su menstruación. Que están ligadas. Muchos se están rompiendo. Se ve el hilo cuando lo botan en el toile. Cinco personas me mandaron la foto. Y la verdad, sí. Otras dos lo botaron. Lo que es en el pad. ¿Cómo se llama esa cosa? No sé si es esa cosa en español. El pad. Se pone ahí. Para cuando le dan el periodo. Muchos lo están botando ahí. Qué bueno. Si usted ve eso, no se espante. Eso le quería decir también. Eso no tiene nada que ver. Mucho mejor. Si usted lo ve. Que ese hilo ahí. Déjelo ahí. Y floche el toile. No se espante. Siga tomando los huevitos. Las vitaminas. No se me estresen. Por favor. Quiero ver más bebés acá. Quiero ser tía. Quiero. Imagínense. Yo con una foto. Rodeada de niños. Así. Wow. Fue algo bonito. Así que por favor. No estres. Sigan tomando. Voy a contestar un comentario aquí. Súper importante. La chica me preguntó. Que si cuando uno tiene el periodo. Que también uno tiene que tomar los huevitos. Mi amor. Todos los días. Se toman los huevitos. Con el periodo. Sin el periodo. Es diariamente. Las vitaminas. No es necesario que usted la compre. De la misma que yo vengo enseñando. Puede ser cualquier tipo de vitamina. Simplemente. Mis amores. Veo muchas chicas. Que no están tomando lo licuado. Yo sé que aburre. Pero. Túrnense. Un día sí. Un día no. Aquellas que se aburren. Aquellas que tienen quiste. Necesitan. Que lo tomen diariamente. Es muy importante. Que ustedes sigan esto. Para poder eliminar estos quistes. Y muchísimas gracias. A todas aquellas. Que me mandan sus bendiciones. Que siempre están conmigo. La verdad. Se lo agradezco. Y le vuelvo a decir. Gracias de corazón. Hace ratito. Me sentí muy feliz. Muy tranquila. Porque muchas me extrañaban. Muchas decían. Que quería estar contigo. Yo ahora también. Quiero estar con ustedes. Por ahí. En vez de que. El tiempo. Y cosas que uno tiene que hacer. Ustedes saben. Cuando uno tiene niños. Es un poquito. Complicado. Escuchen. Vivo en un lugar. Que es de loco. Sinceramente. Pues yo también. Tengo que quedar loca. Un besito. A esa persona que me dijo loca. Y pues la verdad. Se llama. Praza. Lo tiene en inglés. Y en español. Miren. Es lo bonito de esta cajita. Que lo tiene en. Forti. Mar. Y en inglés. Y la verdad. Es buenísimo. Le da la vuelta a la caja. Miren. Miren. Miren que cosa. Usted no sabe. Usted no sabe. No inglés. En español. Miren. Para que usted. Con toda la chularita. Traten de buscarla. Porque tiene. Lo que. Lo mismo. Los mismos ingredientes. Que tiene esta. Sara. Lo tiene. Esto es un suplemento. También. Y es buenísimo. Incluso. Se le puede ayudar. Para otras cosas más. También. Y yo digo. Todo lo que sea natural. Uno lo puede tomar. Y si le puedo. Como le digo. Ten pendiente. Que le voy a sacar más. Más cosas que pueden hacer. Incluso. Le debo un video. A una amiga. De hace. Tres semanas. Que lo veo. Ella me dijo. Quiero que hagas videos. Sobre tu niña. Cómo le baja la menstruación. Cuántos días le dura tu niña. Cuando tu niña fue irregular. Mi hija. Mi hija tiene. Bueno. Mi hija va a cumplir ahorita. 15 años. Prácticamente. Se le fue la menstruación. Y. Yo le había dicho. Uno de mis videos. Y prácticamente. Yo misma. Le ayudé a mi hija. Con cosas naturales. Porque la doctora. Lo único que sale. Es darle pastilla. Y ella estaba muy chiquita. ¿Para qué pastilla? O sea. Le dije a mi hija. Y le empecé a hacer. Voy a hacer un video. Sobre esas cosas. También. Para que estén pendiente. Cómo yo ayudo a mi hija. Sobre su menstruación. Para que quizás. Ustedes se den una idea. También. Si una de sus niñas. También está pasando lo mismo. Pues le ayude también. Recuerden. Que no todo lo que uno toma. Como adulto. También se lo puede dar a los niños. Hay cosas que no. No. Pero. Para eso estoy aquí. Para darle sus tips. Y que. Vayan dirigidamente. Un besito. Se le quiere mucho. Y traten de buscar. Lo que son los dos. La única cosa. Es que esto. Es líquido. Y esto es. Espeso. Así que mis amores. Lo que tiene este. Tiene este. Vamos para allá. Ok. Se le quiere mucho. Una linda tarde. Y un feliz viernes. Para todos ustedes. Se le quiere mucho. 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 Y vengo más tarde. Con un videito. Tengo una entrevista. Vengo más tardito. Con otro video. Hablando cosas de la menstruación. Como se dice. Cosas que le han pasado a chicas. O sea. Como. Como se tiene que reaccionar. O como el cuerpo se viene sintiendo. Le voy a dar. Como. Formula. Que como usted se puede sentir. Como usted se toma la ruda. Como usted se toma el zapato. Que él puede sentir su cuerpo. Algo así. Porque de otra forma. No puedo entenderme. Ni yo misma. Un besito. Y eso de que hablo chino. Un besito. Nos vemos más tarde. Bye chicas.